Buenas tardes, estamos en la Villa Olímpica, a mi espalda, la pista atlética, miren el estado en que se encuentra. Bien, en este proyecto, junto con el proyecto de las piscinas olímpicas, al lado del Coliseo Álvaro Mesa Maya, vamos a realizar un ejercicio de control social y participación ciudadana. Eso que nos permite, hacer un llamado y una invitación a toda la comunidad en general, especialmente a las veedurías y a las ligas, para que se integren y se postulen de manera inmediata al correo despacho.arrea.contraloriameta.gov.co y nos acompañen en este ejercicio, que por disposición legal lo podemos hacer. Y nació el seno de la Comisión Regional de Moralización y lo haremos articulado con la Contraloría General de la República, que tiene el proyecto Coliseo Álvaro Mesa Maya como sistema general de regalías en su financiación. Les quiero contar que, según nos ha informado la Fuerza Pública, logramos que se resolviera un tema de un contrato de 2.200 millones de pesos desde el 2015, con recursos Fonset. Y al parecer, la Fuerza Pública recibió esa obra a satisfacción. Estamos esperando la certificación. Ese es un resultado para contarles a ustedes. Y también les quiero contar a ustedes que en Casa Herrera, San Juan de Palo, ocho meses después, inclusive, después de haber firmado el contrato, el AIM, para las reparaciones de la Contraloría Departamental del Meta, hasta ahoritica van a iniciar labores. Hasta ahoritica. Bien, este proyecto, junto con Matapalo, son prioridad para la Contraloría Departamental del Meta. Recuerden, Matapalo ya hay un hallazgo de 16 mil millones de pesos por funcionalidad. El riesgo de verticalidad fue descartado por la Sociedad de Ingenieros del Meta. Seguimos trabajando. despacho.arroba.contralormeta.go.co carlos.lópez.arroba.contralormeta.go.co vía WhatsApp 3112022857 Un abrazo a llaneros. Dios los bendiga. Y cuídense mucho, porque estamos en los picos.